Fa mayor, pero fíjate cómo vas a hacer el ritmo este para lograr que te suene exactamente igual que el original. Entonces vas a caer aquí de forma cromática, o sea de medio en medio, vas a ir de Fa a Mi y después de Mi a Mi bemol, entonces vas a hacer esto, manteniendo este Mi bemol vas a hacer este arreglo así, entonces Sol Si bemol, después el Fa sostiene, y el La, de tal manera que te tiene que quedar todo desde Fa así, después sigue Re, Sol y Si bemol, haciendo este Sol menor así, después esta inversión de Fa empezando en Do, Fa y La, después este Re sostenido empezando en Si bemol, Re sostenido y Sol, esta inversión. Convertimos el acorde de Re sostenido en un acorde de Si bemol, empezando Si bemol, Re y Fa, y después metemos este grave en Si bemol. Desde Fa hacemos el ritmo, caemos. Espero que te haya quedado claro, te invito a que lo practiques, que te suene exactamente igual que la canción original, y déjame algún comentario sobre qué canción quieres que te explique. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!